Me duran las ganas de verte, segundos después de correrme Ni esto seguro, ni yo soy seguro, lo nuestro no tiene futuro Si vienen los monos, tú guárdate el fajo, tira las drogas al váter de abajo Babe, I'm starving, don't give me no likes, give me your money, me esfumo to light Rapchat, 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 habla demasiado hasta que yo le enganche Su grupo van de calle pero dando lache Nunca me verás haciendo el pushy en un beef, todos esos solo machi vatos de aquí Tienen esas novias porque son igual de tontas que ellos Con verles la cara sabes que es cierto Running like I'm a fuck up por pillar el puesto Están pasando hambre y mamá quieren vivir de esto Hablan de que venden mucho y sé que eso no es cierto Su sol está conmigo en la cama haciéndose muerto Me duran las ganas de verte, segundos después de correrme Ni esto seguro, ni yo soy seguro, lo nuestro no tiene futuro Me duran las ganas de verte, segundos después de correrme Ni esto seguro, ni yo soy seguro, lo nuestro no tiene futuro Me duran las ganas de verte Me duran las ganas de verte Me duran las ganas de verte F for beats on the track I'm starving, money's gotta eat Murderer, murder first degree Now chasing cash, now we chasing money Watch out your wallet, stamp with Skanda honey I'm starving, money's gotta eat Murderer, murder first degree Now chasing cash, now we chasing money Watch out your wallet, stamp with Skanda honey Estamos colocados como en un fusilamiento Están contando cuentos que si tengo que si vendo Niño esto no es Haiti ni yo soy tu puto abuelo Vente pa mi barrio te robamos la Nintendo Los niños de mi barrio se han criado en Sinaloa Nunca llevan juntos el dinero con la droga Es también enseñados desde chico a oler el queso Si alguien les pregunta ellos no saben nada de eso I'm starving, money's gotta eat Murderer, murder first degree Now chasing cash, now we chasing money Watch out your wallet, stamp with Skanda honey I'm starving, money's gotta eat Murderer, murder first degree Now chasing cash, now we chasing money Watch out your wallet, stamp with Skanda honey ¡Suscríbete al canal! 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 Me lo devolviste con un genesis Y ahora ando solo y loco por Madrid Yo sé que no hice todo bien Pero la calle es mala y tú lo sabes bien 100% quemamos la rama, sonamos violento Skinny, lecon, wey, estamos adentro Mami, dile a esos babosos que no mamen Estoy envenenado de su olor a calle Go on, just go on No don't even mind if it goes wrong Tu puta me está hablando, no sé qué, duro escalón Se cree que está en primera ni en tercera de región Tough boy sin dentos Sliding up with that flame, boys Estoy que no me contengo Y todos sus rubies lamiendo Mami yo me da el trap Hold my dick like a crap Me mandan mensajes, me dicen te quiero Tu música me hace pensar None of you against me Has the chance to beat me Maybe not that I'm crazy But my life is up's 90 Quéreme como soy No como tú me ves Tu mierda de views, tu mierda de fama La llevo debajo de los pies No como tú No como tú ¡Gracias!